Amigos, estamos a un suscriptor de llegar a los 400 mil, pueden creerlo, estamos a nada, realmente este video es muy de improviso, no creí que fuéramos a llegar mientras hacía otro video, entonces quiero que este momento sea mágico, aquí yo estoy viéndolo con ustedes, quiero darle mucho las gracias a todos y cada uno de ustedes, en serio, esto es súper genial, acabamos de ver, acabamos de llegar a los 400 mil suscriptores, les agradezco muchísimo, 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 en serio, ustedes son tan, tan geniales, no puedo creerlo, no puedo creerlo, quiero que vean, quiero que vean este hermoso número, vamos a tomarle una captura de pantalla, el momento exacto, esto es genial amigos, muchas gracias, justo en el Q&A que hice, respondiendo a sus preguntas, les había comentado de que es muy curioso, es muy curioso como a veces los seres humanos le damos tanta importancia a los números, sin embargo, este caso es especial porque son 400 almas, aquí se nos desuscribió uno, no importa, ahorita volvemos a llegar, alguien nos troleó, ahí está, 400 mil, es genial porque son 400 mil personas, digo, pude haber hecho un video buscando, sabías que el estadio azteca, uno de los estadios más grandes, se llena con 200 mil personas, o no sé, sabías que en el estado de tal hay 400 mil personas, o sea, pude haber buscado datos curiosos como para decirles, miren, 400 mil, pero esto fue totalmente de improviso, o sea, esto realmente no lo tenía planeado, tengo un mensaje de mi amigo Moisés que me decía, oye, ¿por qué no grabas tu reacción? y yo no lo quería hacer porque faltaban todavía como 100 y dije, no, porque cuando yo me despierte probablemente ya llegamos o tal vez si lo hago en vivo tarde mucho y no, 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 no sé, como que me dio cierta inseguridad, pero wow, esto es genial, esto es genial, en serio, yo, yo sé que no somos millones, hay gente que dice tu canal está muerto, hay gente que dice no me gusta tu contenido, hay gente que me insulta, hay gente que me odia, hay gente que se dedica a hablar mal de mí, hay gente que no puede dejar de sacar videos hablando mal de mí, hay gente que me critica todo, hay gente que critica mi color de piel, hay gente que critica mi complexión, hay gente que me compara, sin embargo eso no importa porque a pesar de que un video mío pueda ser visto por 10 mil personas, yo creo que eso es impresionante, o sea, hay gente que lo menosprecia por el hecho de que hay otros youtubers haciendo cosas muy grandes, haciendo videos que llegan a 5 millones de reproducciones en 2 horas, haciendo cosas que son inconmensurables, sin embargo, yo pienso que todo sigue un proceso y que cada quien debemos de estar felices con lo que la vida nos da, y yo estoy súper, súper feliz, ya tenemos 400 mil un suscriptores, que hace rato nos trolearon, eran 400 mil y bajó a 399 mil 999, pero esto es genial, no lo tenía planeado, les agradezco en el alma, les prometo darles siempre lo mejor de mí, yo sé, como les dije, yo sé, no soy, no soy el youtuber que el mundo espera, yo sé que no es la calidad más grande del mundo, yo sé que no son todas las mil tomas, yo sé que no puedo darles unas hermosas vistas de Malibú o donde tú quieras, pero intentamos hacer lo mejor posible para todos ustedes y nuevamente no tengo más que decirles que gracias, voy a seguir diario aquí para ustedes, el día, el día, el año, el año está por terminar y estamos cumpliendo la meta de un video diario y se están viendo los resultados, muchas gracias, los quiero mucho y guau, yo sé, yo no soy de esas personas que, ay, voy a llorar y por qué no, yo soy muy real, yo realmente soy una persona que casi nunca lloro, incluso cuando me pasan cosas muy feas y esto es algo hermoso, esto es algo genial y no soy alguien que le dé por llorar, pero guau, 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 estoy muy feliz, y si ustedes supieran el sentimiento de alegría que voy a tener, o sea, que he tenido, que he tenido, es indescritible, muchas gracias, los quiero muchísimo y ustedes son lo mejor, yo sé que no son los 400 mil dos exactamente viendo todos los videos, pero en algún momento estuvieron aquí y muchos de ustedes están y van a seguir y por ustedes, por todos, esto vale la pena, gracias. ¡Suscríbete al canal!